Y todo para qué, todo para qué, para qué tanto amor Y mi cariño te di mi esperanza, te di mi amor Mi corazón Y todo para mí, yo le di mi amor Y todo lo perdí Y la gloria pa' qué Mira, ahí está, fue chingadero ¿Se sirve? Mi reina, te enamora mi amor ¡Tan, tan! ¿No, otro pesito, quién trae? Eh, tonto más por echarle Se te hizo vicio Se te hizo vicio ¿Le he hecho sin interés? No juegas En ese pequeñísimo Ya te dije que yo lo has hecho Mira, se le echa y pues juega con la palanca Si, le tienes que echar y Para que te lo agarre Si no, ¿cómo avanza? Y si te sale el premio mayor Pagas sin gasten Pero le tienes que dar así, 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 así Y ya si te sale el premio, pues ya Es cuando se tola la moneda O como su bolito, le echan la moneda y Pero cuando en cuestión del muerto En cuestión del muerto tienes que echarle la moneda y rascarle Porque a veces se la tola Es como boleto eso No, se la echas así y luego le rascas así Así le... No, es así Ah, los niños ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Y el dedo? No, gracias ¿Y el dedo? No, gracias ¿Así? ¿Qué le muerda? Aquí está hombre ¿Qué? Guárdale al cabrón Guárdale al cabrón Guárdale al cabrón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya la viste? Mi pastel y el de la cos Y empezó a agarrar el mío y se lo echó al de ella ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Ya no, porque el tiene querencial ya está aquí bien tarde A ver El baby blue Pues sigue algo, no es foto Yo lo así malo ¿Mascoto? Pues no sé Si ha sido un mascoto Y... Si he muerto De hecho no Mis pinceles fue más perros Dice que más joco ¿Esto de qué? ¿Dónde es unabo? ¿No te estás así? ¿Un momento de los globos? ¿No te ves esos estrellitas? Amá, si no se cuelga la cortina Te la enude No, no se fue A ver Nos queremos vomitar Este... La cohe A esa medida ¿Cuál? ¿Esa? Esa ¿Qué es esto? Qué chiste algo feo wey No mames La neta ni se me atoca La neta ni se me atoca Uh, deberías de ver el destia Ahora me lo dice ella No creo ¿A tus ordenes? Ya no Ya no Ya no Ya no